Señoras y señores, la salud de nuestro gran amigo Germán Vélez, mejor conocido y cariñosamente conocido como Wilkins, está un poquito delicada la situación. Está recluido en el hospital Pavía de Santurce. Fue operado el pasado domingo 30 de octubre. Informes indican que debido a una bacteria que cogió en Argentina, donde también él tiene su residencia allá, que aparente y alegadamente esa bacteria se le alojó en la espina dorsal. Entonces, esto tuvieron que hacerle una serie de, ¿cómo se llama esto? De operaciones. Y entonces yo no conozco mucho de estos, ¿cómo se llama esto? De estos procedimientos, de estas cosas técnicas. Pero creo que tenía como lo que llaman como un absceso cervical. Esto es prácticamente en el cuello. Y una, lo que llaman osteomielitis de la vértebra cervical. Y señoras y señores, lo que nos están informando es que tiene lo que llaman como un drenaje esto. Y entonces está como si fuera inmovilizado. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, le han puesto tornillos de cuanta cosa hay. Y le han puesto supuestamente injertos y todo. Pero señores, mire, yo tengo en línea telefónica a una persona que está muy, muy cerca de Wilkins, una persona que ha sido amigo de Wilkins prácticamente de toda la vida, que está hablando con él constantemente y ha estado, no se ha separado de su lado. Y es su compadre, el compadre de Wilkins y publicista, el señor Enrique Grau. ¡Hello! Buenas noches, ¿cómo hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, don Enrique? ¿Cómo está usted? Un abrazo a ti y a Héctor. Igualmente, Enrique, igualmente. Sí. Don Enrique, quisiéramos que usted le dijera al pueblo de Puerto Rico y a todos los que nos ven a través de la Nación Americana por Guapa América, ¿cuál es la situación de Wilkins? ¿Qué ha pasado con Wilkins? Si lo que yo acabo de decirle es más o menos la realidad, explíquele bien al pueblo. Como es, la realidad es una situación muy seria. Fue operado el domingo pasado, como usted bien dijo. Los pormenores técnicos médicos van a ser aclarados en una conferencia de prensa que se va a celebrar en las próximas 48 horas por su equipo médico. Él autorizó al equipo médico que diera todos los detalles de su condición y lo que conlleva el tratamiento. Él está consciente, está de muy buen ánimo. Yo le transmití una serie de mensajes que he estado recibiendo del domingo para acá, tanto suyo y su manejador y de muchos compañeros y gente que no tiene el círculo de oración. Me escribió que le dijera a su manager Cobo Santa Rosa que tanto él como Bruni los quieren mucho y les dio mucho agradecimiento del apoyo que siempre le han dado. Después cuando usted me llamó, que yo estaba reunido con él esta tarde, pues le enseñé que era usted. Obviamente él no está hablando porque tuvieron que protegerle las cuerdas vocales y le dijeron que no hablara como parte de la operación. Va a estar aproximadamente cuatro semanas hospitalizados y va a ser una recuperación larga, pero afortunadamente su estamina, su ánimo, estamos seguros todos, tanto el equipo médico como los familiares, de que va a haber weekend para rato y va a venir con más frío y más creatividad que nunca.